Hola mis amigas, como siempre un saludo cordial, fraterno, cariñoso para todas ustedes. Laurita Arteaga les saluda, ¿no? Este, con una novedad más. Una novedad para ustedes, para mí, fantástico. Miren que ahorita yo estoy de verde, de verde esperanza. Aquí está, miren la colita color verde, color verde. Me hubiese agradado ponerle una blusa o un vestido verde para combinar, pero combiné, combinó mis ojos. Me faltaron los lentes de contacto color verde. Miren chicas, esto, hermoso, hermoso. Esto se puede planchar, se puede hacer ondas, no son caras. Y a ustedes saben que tengo mi pelo cortito, pero bueno, esto no es caro, no es caro. Miren los colores, en color negro, color negro, aquí está hermoso, negro. El largo también, ¿no? Miren este otro combinado hermoso también. A ver, enfoque, enfoque, de arriba para abajo. El largo hermoso, con unos tacos bien altos. ¿Qué les parece, muchachas? Espectacular. Acá este otro color también lindo, lindo. Un degradé de color rojo, entre negro, entre castañito, un concho de vino hermosísimo también. Como está calientito, recién llegadito, cuidado, se vaya a quedar sin una. Vengan aquí a Pelucas y Postizos. Estamos atendiendo de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. No cerramos al mediodía. Si no tienen platita, pueden traer su tarjeta de crédito. Si no tienen, tenemos cajero en la parte de afuera. Lindos modelos de colitas, de moñitos, bien sea ondulados. Es más, estos moñitos se pueden ondular también. Se pueden hacer ondas y queda súper chévere. Miren la parte de atrás. A cambiar, a cambiar, chicas. A cambiar porque el mundo se va a acabar. Nos vemos.